¡Vamos a la calentura! ¡Ramen! 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 ¡Oh, por favor, calabaza! ¡Qué piensadilla! ¡Socorro! Bueno, pues, si queréis hacerle un vídeo de calabaza, la verdad es que... Jejeje Pero es súper guapo Empezó la masa ¡Ay, por favor! ¡Ya está calabaza! ¡Ya está calabaza! ¿Y eso? ¿Al pupi de mi casa? ¿Y los pupitos que mueven están ahora? ¿En tu casa? ¿Eso es igual? ¿O dónde está mi padre? Y esa jaula no sale Tú sabes que se pasan las horas Y ahora... Venga, corre con la peleta ¡Venga! 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 No, 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 no.